La pascua del Señor 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 El Señor siempre notificaron, y le habrían aceptado. No le aceptaron porque eran unos atrasados. Bueno, pues digo que en la cuestión de la resurrección, me temo que muchos cristianos estamos bastante atrasados, no tanto porque nos llamemos viejos, cuanto porque en los últimos años esto ha corrido increíblemente, como vamos a ver en sí. Por otra parte, y última advertencia de introducción, es que resulta que la resurrección es el quicio de toda nuestra fe. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, decía Samuel. Bueno, estar atrasado en la resurrección es estar atrasado en todo el tema de la fe. Con lo cual digo que si estamos un año o dos atrasados en el tema de la fe, estamos en la resurrección, estamos veinte o treinta atrasados en el tema de la fe. Vamos pues al tema de la resurrección y empecemos con unos pequeños puntos de lectura para aquellos que tengan el libro, como que aquí no, pero en su casa, sí. Les aconsejo que en la página 226, estoy hablando del signo de los obispos, luego pondré las consecuencias del otro día. En la página 226, lean el párrafo tercero, la resurrección de Jesús como revelación Cristo se revela especialísimamente en la resurrección, pero velar o retrasar la resurrección que es velar, empañar la revelación de Jesús. Primera afirmación, está esta dicha creo que del año pasado, o quizá durante este año, pero también que la recojamos de los obispos, de este código tan denso de la fe, la fe para adultos. Únicamente, no tenía este únicamente, únicamente las revelaciones pascuales de Cristo resucitado, únicamente las revelaciones pascuales llevaron a los discípulos al conocimiento claro y a la plena certeza de que el Mesías prometido es el Hijo de Dios. Los apóstoles, los más adictos y las mujeres, los más cercanos al Señor, el núcleo de gente que se expandió en la pasión del Señor, únicamente a través de las revelaciones pascuales, llegaron a un conocimiento claro de que tenían delante al Hijo de Dios. Y es verdad, San Juan lo dice. Cuando San Juan, según el capítulo 20 de San Juan, llega al sepulcro, llegó antes que San Pedro, pero entró después que San Pedro, vio y creyó. Y ese creyó lo llama la atención. ¿Cómo que creyó San Juan cuando llegó allí? ¿Y cómo? O no creía antes. Y San Juan mismo explica. No, porque hasta entonces, hasta la resurrección, no habían entendido aquello que decía él de resucitar de entre los muertos. De forma que, antes de la revelación de la resurrección del Señor, es decir, antes que el Señor resucitado se apareciera, los discípulos no habían llegado a entender el misterio de la presencia del Dios en Jesús. Bueno, por ejemplo, San Pablo, si la resurrección de Cristo no es realidad, nuestra fe es valida. A la luz de la resurrección se ilumina toda la vida de Cristo y toda la vida del cristiano, como diremos en sí. Ya tenemos un primer punto, por tanto. Los apóstoles no entraron en la luz hasta que vieron a Cristo resucitar. Fundamental el San Juan lo dice claramente. Hasta entonces no habían comprendido lo que decía él cuando decía que había de resucitar del mundo. Eso nos lleva a intentar profundizar gracias a Dios hoy. Lo podemos hacer en este inmenso y espléndido misterio. Por esto, segunda afirmación, también en la página 226 al párrafo tercero, los evangelios se escribieron justamente a la luz. de esta fe pascual. Aquí es subrayado muchas veces este hecho que llama la atención. Ninguno de los discípulos del Señor, y tenía muchos, no sólo los doce, setenta y dos y más, ninguno de los discípulos del Señor, mientras iban a su lado con él, Jesús. Tuvieron la ocurrencia de tomar bolígrafo y papel y anotar lo que el Señor iba a decir. En vida de Jesús no se escribió nada. Los evangelios, las cartas de San Pablo y de los demás, fueron escritas después de la resurrección del Señor. Es decir, que nadie se atribuió a escribir nunca nada sobre Jesucristo, sino después de su resurrección. ¿Por qué? Porque sólo a la luz de la Pascua, sólo una vez resucitado Cristo, se dieron cuenta de la dimensión de lo que habían estado viendo en vida del Señor. Y solamente a la luz de la Pascua entendieron la presencia de Jesús. Esto tiene importancia, queridos amigos y hermanos, porque resulta que Cristo es el modelo. Y entonces, si los discípulos mismos que anduvieron con él dos años enteros largos, no tuvieron ni siquiera la ocurrencia de ir tomando notas, porque debería parecer bastante normal todo aquello, sino que estuvieron por primera vez después de la resurrección. Hay que decir que es una voluntad positiva de Dios que los apóstoles escribieran después de la resurrección, porque antes no tenían luz suficiente para escribir. La luz desviene de la resurrección. Y digo que esto tiene mucha importancia, porque consecuencia, en tontes, a Jesús se le puede comprender y se puede uno acercar a Él sólo a la luz de la resurrección. La vida entera de Jesús sólo es legible y traducible a la luz de la resurrección. Si Cristo no hubiese resucitado, de Él no quedaba nada. 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 No se habría escrito nada de lo que se escribió. ¿Podría Cristo venir? No, no podía, porque todo es una unidad en Cristo, pero nosotros distinguimos. Si toda la vida de Cristo hubiese sido como fue, y Cristo no hubiese resucitado, no quedaría nada. San Pablo, nuestra fe sería vana. Creemos en algo, es vacío, no tiene sentido. Pero si la vida de Jesús es solamente traducible y legible desde la resurrección, y Él es nuestro modelo, otra consecuencia. La vida de cada uno de nosotros sólo tiene sentido desde nuestra resurrección. Por esto, aquellas personas que niegan la trascendencia de la vida urbana, es decir, que niegan que haya vida después de la vida, que niegan la resurrección, no le encuentran sentido a la vida. Igual que la de Jesús. Si Cristo no ha resucitado, su vida no significa nada. Empezó a interesar su vida una vez que resucitó. Nosotros somos los hermanos de Jesús, Él es nuestro modelo. Por tanto, nuestra propia vida, vista desde dentro de la vida como la vemos ahora, tiene un sentido muy relativo y nos podemos equivocar. Hay que iluminarla desde la resurrección. Es decir, cuando tú hayas resucitado, sabrás por primera vez quién eres tú y por qué sucedió en tu vida todo lo que en tu vida sucedió. Y yo no. Eso es fundamental para un cristiano. Y esto es bastante nuevo. Bastante nuevo en el sentido, bueno, nuevo, hace dos mil años, que ya se dijo que era una realidad. Pero ahora, verán ustedes qué sentido le van sacando los teólogos y completamente los obispos alemanes que todavía siguen en la vanguardia de la vanguardia de la teología. Retengan, pues, estas dos ideas. Y pasenlas cada vez que vayamos a la pizarra, a la pareja, Jesús y yo. La ponemos para que no se nos olviden. Jesús es el hombre. Pongo hombre para que... Jesús es el hombre. Pero este hombre en el momento de este ideal, pues, lo desglosamos en Jesús, que es un hombre verdadero, el hombre ideal, porque es total y yo no. Y al lado pongo yo. Es igual Jesús es mi hermano, yo soy el hermano de Jesús, Jesús es mi modelo, yo voy a ser modelo. Es decir, que el ideal es este, el hombre. El ideal de hombre que será completo en Jesús y que en mí se está ahora realizando, se está estructurando o llevando hasta el final. Este es Jesús y este soy yo. No pierdan nunca de vista estas dos realidades. Por debajo de ellas pondremos. En cuanto a Jesús, ya no haría falta ponerlo en cuanto al yo, porque ya les hemos puesto como paralelas. En cuanto a Jesús, después de la resurrección, dos resurrección. Después de la resurrección se entiende. Antes no. Claro, como dice San Juan, en su capítulo 20. Aquí pasa lo mismo, por tanto. Jesús solamente se entiende una vez resucitado. Antes no habían entendido prácticamente nada. A partir de entonces comprendieron lo que Jesús quería decir cuando decidieron. Lo entendieron en la resurrección. Lo mismo pasa con mi Dios. Yo soy intelligible. Yo me entenderé a mí y se me entenderá en la totalidad y en la luz de la resurrección. Esto por un lado. Después de la resurrección se entiende a Jesús. Y en segundo lugar, ahora, en cuanto a Jesús y en cuanto a mí también funcionan todos los relatos. Los escritos escritos sobre Jesús son post-pascuales. Es decir, también después de la resurrección. Todo lo que tenemos de Jesús se estudió después de la Pascua y bastantes años después. Pero siempre después de la Pascua, no en vida de Jesús. Lo cual quiere decir también que si todos los relatos de Jesús verdaderos son post-pascuales, mis verdaderos relatos, cuando se hable de mí, será sólo con razón. Si se habla en vida, que se hable. Pero será con razón y con verdad cuando se hable de mí, después de la resurrección. Es decir, a la luz de la resurrección de Cristo y de la propia resurrección. Esto es lo que estamos. Y ahora recogemos un primer punto que no es de hoy, pongamos de introducción, que es el punto del otro día, del último día. Cristo bajó a los infiernos. Y repito que no, no pierdan de vista. Se ve desde abajo. Le sigo muy arriba porque no era alta la mitad. Que el credo dice que Cristo bajó a los infiernos. Y los obispos comentan todo este texto, como les dije el otro día, se ve durante muchas páginas, desde la página 211 y siguientes. ¿Qué significa que Cristo bajó a los infiernos? Que con la muerte, note bien, ahora vamos a apuntar enseguida. Con su muerte Cristo bajó a los infiernos. Antes de la muerte, no podía. No podía. El credo está lleno de profundidad apostólica. Se le llamó apostólico porque sus raíces son apostólicas. Y ya he dicho que deberíamos adorar, adorar tanto estas fórmulas del credo, que son del siglo II o del IV, depende del credo, del milterno apostólico o símbolo apostólico que digamos, que recuerden que se decía siempre en el momento del bautismo, el sábado santo. Todos los catequernos que eran bautizados debían saber de memoria el credo, porque es la catequesis, bueno, la síntesis de la catequesis que se les explicaba. Por eso hay que retener estas fórmulas. Y ésta ha estado a punto de desaparecer. Lo conté también. Menos mal que los productos alemanes la defienden. Como nadie la entiende, ¿verdad? Cristo bajó a los infiernos. ¿A dónde? Pues a asarse. Si nadie la entiende, pues que la quiten. Como nadie la entiende, pues que los excluyan. Ésta es la consecuencia. La química, como nadie la entiende, que la quiten. ¿La quiten? Que comeremos, comemos química. Esa es la consecuencia. Si nadie la entiende, que se explique. El problema está aquí. El problema es quién lo explica. Es profundísimo. Cristo, muño. De la muerte no voy a hablar más, pero lo pueden decir algunas palabras. Recuerden que la muerte pertenece a la totalidad de la vida de Cristo. Cristo nace mortal. Es decir, con la muerte puesta. No lo perdamos de vista. Como el hombre. No nos morimos en la muerte. Nos morimos constantemente. Constantemente nos despedimos de nosotros mismos, de miles de células que mueren, de actitudes nuestras, de saberes nuestros, de parientes nuestros, de territorios nuestros. Continuamente nos despedimos. Llevamos la muerte puesta. Somos mortales. Y no es que somos un vivo que al final termina el muerto. No, no. Somos un vivo cuya vida está habitada por la muerte. Nuestra vida es mortal. La muerte cabalga sobre la vida. Y esto es lo que hace justamente la vida como una aventura. Claro. Entonces, como Cristo tiene una vida humana, la vida del hombre, y la vida del hombre es mortal, Cristo es mortal como hombre. Por tanto, aunque no hubiese sido necesario que Cristo no redimiera, Cristo hubiese muerto igual. Porque es de ley que el hombre muera. Y esta muerte, entre mil otras cosas de la resurrección, tuvo una ventaja. Sobió para los miedos. Y es que nosotros no podemos bajar al reino de la muerte, a los infiernos. Y como se hace para bajar, se muere uno. Y que son los infiernos. Ya les expliqué que hay mucha teoría, pero la mejor es la griega, la de los, que apuñaron este trozo del credo y bajó a los infiernos. Los infiernos es inferna en latino. Traducción la mejor, las profundidades. Cristo bajó con su muerte a las profundidades. ¿A las profundidades de qué? De todo. De todo. A las profundidades de las montañas. El eje del mundo está redimido. O sea que el traqueteo que tenemos por ahí arriba, ¿eh? Que no parece redimido. Esto es superficial. El eje, el cogollo del mundo ha sido redimido. El eje de las esferas, de las galaxias, de la creación. El alma, el cogollo, ha sido tocado por Cristo. Ha bajado las profundidades. Profundidades que están vedadas a los vivos. Nosotros a la puerta de estudiar 400 años, si llegamos después llegarás, pues a un milímetro de profundidad de teología o de filosofía o de química, no pasarán mucho más. Porque somos vivos y los vivos vamos por la superficie. Para la muerte, entre otras cosas muy buenas, tiene esta. Que abre las puertas de par en par a lo profundo de las cosas. ¿Tú sabes lo que es de verdad una estrella? Por lo menos vivencialmente, el día que mueres podrás saberlo, podrás ir a verlo. Fíjate. ¿Tú sabes dónde está el eje del mundo? El eje del mundo es una cosa. Porque el mundo todo no tiene eje, ni mucho menos, ni lo junta nadie. Pero en fin, ¿eh? El cogollo del mundo. ¿Tú sabes? ¿Podrás ir? ¿Tú sabes cuál es el eje de la historia? ¿Qué es lo que mueve de verdad el empuje de la aventura humana siglo tras siglo? Si mueres, puedes penetrar este libro. ¿Tú sabes lo que es el corazón del hombre? ¿Qué es el hombre por dentro? No lo que tú sabes de ti, que tú tienes superficial, no, no. Lo que de verdad hay dentro de quién es el inconsciente profundo y colectivo, por ejemplo. Hombre, ¿cómo puedo yo descolgarme en mi inconsciente colectivo donde están listas las vuelos del paleo y digo, cuando mueras podrás bajar. Bueno, pues se dice que Cristo con su muerte bajó a todas las profundidades. De tal manera que dure lo que dure la historia humana, por mucho que dure, nunca tú, ni ningún hombre, ni ninguna circunstancia, ni ninguna historia humana llegará a una profundidad tan profunda donde Cristo con su resurrección redentora no haya estado ya. Es decir, que si el año 4000 se produce una monstruosidad o una gloriosidad, que sigla, se produce una realidad contentosamente increíble, cuando los hombres profundicen aquella realidad, se encuentran en el cogollo de ella, ya está Cristo que ha llegado ahí con su muerte para redimirlo. No es decir, no llega con su muerte para, no sé, para llevar la muerte, es para llevar la vida a Cristo. La muerte de Cristo mata la muerte. Lo Cristo muerto, Cristo desde la cruz, baja las profundidades para dar vida a todas las profundidades. Por eso he dicho al principio, el cogollo de todo ha sido visitado por Cristo y ha sido llenado de su resurrección, ha sido liberado. Incluso aquellas cosas que habíamos de crear nosotros, en su cogollo, ya han sido revividas y liberadas. Y esto es tan verdad, además, que esta liberación que Cristo ya metió con su muerte, porque pudo meterse hasta la profundidad, no solamente es que las cosas han sido liberadas, sino que todas las cosas presentes ya, liberadas por la muerte de Cristo, sienten crecer por dentro la luz de la resurrección, como por ejemplo a nosotros, que es lo que nos debe dar. Pues dejo de hablar de la muerte, que lo retenga, sé quién es. Ahora tenemos a Cristo, si queremos hacer tiempo, esto se hace evidentemente. Como Cristo después de la muerte entra en la eternidad, esto se hace fuera del tiempo, pero penetra todo el tiempo. Recuerden que el otro día explicábamos, esto no se debe perder de vista tampoco, y es que Dios es el centro de este arco que pongo aquí de circunferencia. De forma que en este arco nosotros, yo estoy aquí, por ejemplo, en el año 90, estoy aquí. Entonces, por este arco que es por donde yo me muero, si va a ir para atrás, aquí está, pues, el Neolítico hace 10.000 años. Muy bien. Y si me voy para acá, pues aquí está el año 2000, pero tal vez faltan 10 años, yo estoy aquí. Entonces, es de vista, este arco de arco, vista de mí, 10.000 años. Este otro arco tendría, por aquí, vista de mí, 2.000 años. Esto es el tiempo nuestro. Pero el observador que estuviera aquí, en el centro de la circunferencia, como le pasa a Dios, es de vista de cualquiera de estos puntos. Es decir, que para Dios está tan cerca el Neolítico como yo, como el año 2000. Estos radios tienen la misma distancia. Eso no lo acabamos de ver. Para Dios, todo es no místicamente, realmente presente. Dios está fuera del tiempo. Fuera. Yo no hay tiempo ni espacio. Por tanto, que más le da Dios mirar para acá. Pongamos esto que puede tener, pues, 10 kilómetros, ven. Pues, el año 2000, por decirlo así, una torreña, lista de Dios, 10 kilómetros. Y yo, hijo de Dios, el grudo, el mismo radio. Y el paleolítico que está por aquí, lista de Dios, 10 kilómetros. Dios está totalmente presente. Igualmente presente. Y el año 4.000 millones, falta un rato, equilista de Dios, como yo mismo. Hay un defecto enorme y es que pongo, para explicarlo, fíjense que mal funcionan las matemáticas, la geometría y la teología. Aquí hay un problema. Así se entiende que Dios lo tiene todo presente. Sí. Pero a la vez es un disparate enorme. Y es que digo que Dios equilista y Dios no dista de nada. O sea que Dios está aquí. No, pero si está aquí, ya hay. Claro. Aquí hay una relación. ¿Cómo está aquí? Pues no es verdad que estoy aquí, porque está aquí. Dios está presente en todo. O sea que, lo que aquí pinto en el tiempo, que se ve en aquí distancia, ahora habría que resolverlo en el espacio, cosa que no resucita. Pero bien, ahora tenemos pues que Dios está aquí. Cristo, cuando resucita, resucita aquí, en Dios. Dios le resucita en Dios. Es decir, Cristo no resucita, eso es muy importante que lo entendamos, cuando resucitó Cristo. Es decir, que la resolución de Cristo es tan presente hoy, como hace dos mil años, como será entre los cuatro mil millones de años. Cristo no resucita en el tiempo. Y para hacerlo ver, Cristo no le dio a resucitar nadie. 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 Y la Guardia misma, a mí se enteró. Amaron mucho a Dios, para que los bandas cantaran al revés. Pero no se enteró la Guardia. Lo que pasa es que a Cristo le vieron resucitado. Resucitar, nadie. Porque la resurrección apareció en el Padre, que es la dimensión de Dios. Nuevo Cristo se hizo presente y se apareció. Esto es otro tema. Pero resucitar, nadie le dijo. Es curioso. Ningún evangelista cayó en la trampa. Es decir, le vimos en el momento con un estallido. Absolutamente nada. Cuando van las mujeres por la mañana del domingo, encuentran la losa agitada y un ángel, que les dice, que vayan a Galilea y lo van a encontrar. Y ahí se aparece. Pero la resurrección no la ha visto nadie. ¿Por qué? Porque está presente a todos los tiempos. Es decir, sucede fuera del tiempo y del espacio. Esa situación, pues, de Jesús que baja a las profundidades. Y en las profundidades donde había el gusano de la muerte de las cosas, Cristo mata al gusano, mata al mal, y ya desde allí se derrama la resurrección, sabe esta resurrección que empapa y abarca todos los tiempos y para la historia del mundo. ¿Qué significa concretamente esta resurrección? Y empezamos con el tema que insinua. Primero, una vez, otra vez, vengan el Jesús y yo, que van igual para nosotros como líderes que es al mundo. Una vez que Cristo bajó al reino de la muerte, es decir, a aquellas profundidades donde nadie va y donde las cosas estaban tocadas por el mal, Cristo va y ve entre las cosas. Y el poco más íntimo de cualquier profundidad ha sido habitado por Cristo que resucita. Esta resurrección, que se hace fuera del tiempo y del espacio, es decir, que se hace en Dios y que se hace actual y presente en todos los tiempos y que asistimos a ella en toda la dimensión, significa primero lo siguiente. Piénsame un segundo. Después de resucitar, ¿qué pondríamos? Pues seguramente muchos, si mantienen el Catecismo sin renovar, y la resucitar es... que sale a flote lo que uno tiene de inmortal. Eso no debería suceder. Ya dijimos que inmortalidad y resurrección se contraponen. Lo inmortal no puede resucitar. Ojo, es que las palabras no significan nada. Lo inmortal no puede resucitar. Cuando una cosa resucite, a haber muerto y se muere, es que es mortal. O por lo menos, o por lo menos... Dios resucita. Cuando no te lo has visto como hombre resucita, y como hombre, que murió, y le han dicho que la muerte justamente le abrió las puertas para entrar en el corazón de la Profeta. Y desde el corazón de las cosas viene resucitado. Es resucitado. O sea, Cristo bajó al reino de la muerte, Cristo probó la muerte, la sintió, la vivió, la murió. Sí, 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 y por esto resucitó. Por esto es de unos obispos, pues está terrible, broma, que parece broma. ¿Sabes por qué resucitó Cristo? ¿Por qué no? Hombre. Hombre. ¿No sabes lo que esto significa? Si Cristo no hubiese muerto, no habría resucitado. Pero es que si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Luego la resurrección empieza en la muerte, Cristo resucita porque muere. Y la resurrección es el apoyo fundamental de nuestra fe cristiana, del cristianismo. Bueno, aquello en lo cual se apoya a Cristianismo, que es la resurrección de Cristo, es algo que fue solamente posible gracias a la muerte de Cristo. Cristo resucita porque muere. Lo inmortal no resucita. Dios no resucita nunca. Si claro no es, es inmortal. Bien, pues Dios es inmortal. El hombre es mortal. Y el hombre mortal, ¿qué resucita? ¿Qué significa? Bueno, pues que después, ocuparse con Jesucristo, después de la muerte, aparece convertido así. Es decir, Dios. Esta palabra vive. So, en griego, la dicen mucho las mujeres sobre todo. Él vive. Y los discípulos de Maús, en San Lucas, dicen lo mismo. Unas mujeres nos han dicho que vive. Vive. El que mataron hace tres días, ahora vive. Muy serio. Y cómo puede vivir. Aquí entramos en el tema de la resurrección, que quiero explicar, tal como hace el mosto visto, de una forma no nueva, pero sí con una luz nueva. Resucitante. Estamos en que la muerte. Lo mismo de Cristo que de mí. Es decir, que si yo he de resucitar, el camino es la muerte. Y la muerte, vista desde aquí, aquí está la muerte y aquí estoy yo. Como aquí lo llamo vida y aquí está la muerte, vista desde aquí es la muerte, que es muy triste. Está claro. Pero vista desde la resurrección es el momento y situación desde la cual la resurrección es posible. La muerte. Habrá que cambiar los puntos de vista. Es decir, tú quieres resucitar, sí, pues te has de morir. Si un día resucitas, lo deberás a tu muerte. ¿A qué viene de tener tantos tantos años? Como el año pasado hablé de ella, le he dicho que ahora hablaría solo de paso, quiero no ver más la lectura de estos dos libros más fuertes que la muerte de Grecia, ya que y sobre todo esté la otra dimensión de Ruiz de la Peña. Si tienen tiempo en verano, no dejen de leerlo porque les va a reconfortar. Y sobre todo, espero que anden desde el año 2000, estos libros y los que leeremos ahora de los obispos, haga que los cristianos no demos el espectáculo ante los demás que tener la muerte como la temen los que no esperan nada más. Y hacemos tiempo. Los que no creen que los cristianos hablamos de la muerte con el mismo terror. Y eso no está bien, significa que es pecado, evidentemente, y que es urgente que lo arreglemos. Es urgente que lo arreglemos. Tenemos la suerte de morirnos. Porque al morirnos entraremos en el corazón de todo lo que nos dice, entenderemos por primera vez todo lo que hemos querido entender y lo amaremos por primera vez. Y tendremos acceso a las profundidades y desde allí se hará la resurrección. Volvamos por tal tema. La resurrección de Jesús sucede después de la muerte. Es decir, después de haber estado en las profundidades de las cosas. Es decir, la resurrección es algo que sucede cuando tú te has posesionado de la realidad del mundo entero. Por esto, el padre Ganesh que vivía el año 56, un libro que tituló sobre el sentido teológico de la muerte, su teología de todas, el sentido teológico de la muerte, la teología de la muerte. Y dijo, lo menos que se puede decir desde la resurrección, es el libro del mejor, este del padre Rango, que es muy difícil de ver. Lo menos que se puede decir desde la muerte y resurrección de Cristo, que se refiere a nuestra muerte, ¿está claro? Es que Cristo, cuando resucitó venía de la muerte y de tomar posesión del corazón de todas las cosas. Y esta es nuestra. La resurrección acaece cuando tú, que en esta vida tienes un pequeño mundo material, el cuerpo, relacional, yo te comunico contigo y con las cosas, con las estrellas, con mi cuerpo, los ojos, las manos, las orejas, oigo, siento, veo. Y entonces yo tengo un microcosmos, es decir, yo estoy encarnado, yo soy un cuerpo, que me relaciona con mis semejantes, veo a 20 kilómetros, pero no más, a 10.000 kilómetros no veo, oigo a 40 metros, pero no más, a 2.000 metros no oigo, para veo, o siendo el gusto, lo que tengo en la boca, lo que tengo para la boca, no va a ser, es decir, sea que es un mundo mío, el material que soy yo, un mundo muy limitado, pero este mundo me pone en comunicación con todo el otro mundo exterior, y yo empiezo a conocerlo y a amar, que el día en que me muera, este camino ha empezado desde mi pequeño mundo, hacia el gran mundo que son las estrellas, las constelaciones, los hombres, la historia, este camino llega a su fin, hasta el corazón de las cosas, y desde el corazón de las cosas, yo recojo todo el mundo que se resumía en este pequeño mundo, que era mi cuerpo cuando yo vivía, y mi alma se hace tan cósmica, dice Padre, es decir, me hago bueno, sebo, señor, y gozador, de toda la realidad, realidad, a la cual tengo acceso, gracias a la preparación que estoy haciendo, en este pequeño trozo de materia, que estoy manejando, desde mi cuerpo, y mi espíritu, es igual, mi propósito, porque esta es la primera, la resurrección, viene de la muerte, por eso no hemos puesto aquí definición, Cristo vive, pero, también vivía aquí, antes de bajar aquí arriba, vivía, no, somos nosotros, yo vivo ahora, y cuando no muera, ¿qué pasa? No, morirse, no, ya está dicho, lo hemos dicho otra vez, pero, no es nada, morirse es, pues, romper, un mundo limitado, que he tenido durante unos años, gracias al esfuerzo que habré hecho en este mundo, romper este mundo, y que mi ser tenga acceso, a lo que todos quisiéramos, no podría, yo, ahora mismo, estar votando, de tres fiestas que me interesan, una en Tokio, una en París, y una en Washington, no, hijo, no, si tú estás invitado a tres fiestas, solamente puedes gozar de una, y gozarás de ella, en cuanto renuncies a dos, para gozar de una fiesta, hay que dejar dos, cuando uno, cuando uno se casa, corteja si ya es el revuelo siete, el día que te cases, ¿qué es casarse? dejar a seis, no, si es la vida, es la limitación, es la limitación, claro, tú, 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 y dices, mira que hoy antes está Venus, hoy, ¿sabes por qué ves Venus? Porque es grande, ver cuatrocientos millones que están alrededor, todo, sobre que ver todo y no de nada, mucha limitación, si basta observarse, somos lo que somos, gracias a la limitación, que tenemos, nada más, o sea, somos, un microcosmos, un pequeño mundo, Ramón Luz, lo vio magistralmente desde Randa, hace setecientos años, un pequeño mundo, con sus constelaciones, su oposición, y su choque, si es un pequeño mundo, pero pequeño mundo, en el cual mi propio ser, a través de este trocito de mundo, que soy yo, que es mi cuerpo, sobre todo, me voy administrando, para que cuando se me rompa este ladrillo de mundo, yo, con todo mi invento, con todo, me meta, ya sin puertas posibles, en todos los rincones de la realidad, de la realidad, si me quiero meter en el paleolítico, de hace dos millones de años, cuando Adán apareció en la tierra, ahí estaré, me meteré, y sentiré además, vivo y palpitante, y lleno de temblor, Adán, que estrema la primera honora de la creación, no quisiera asistir yo, al nacer de los primeros peces, pues, los verás nacer, y estarás en su nacimiento, no los verás nacer, te meterás en ellos, y los gozarás desde dentro, esto se hace con la muerte, es decir, que la muerte, rompe el ladrillo que soy, y me abre, a todos los ladrillos del mundo, y me deja pensar dentro, con lo cual, mi alma, lo de alma, lo digo para que nos entendamos, no funciona, Cristo nunca habla del alma, esto del alma y el cuerpo, son cosas platónicas, que Cristo no hace, esto demasiado, por eso las teorías de hoy, no suelen hablar del alma, bien, pero es igual, la realidad que yo soy, una vez que pasa, al corazón de las cosas, baja a las profundidades, a los infiernos, como dice el creador, entonces yo, tengo posesión, igual que el rostro, de esta materia que me toco, o que me duele, es igual, gozaré pues, de una teta de los peces, o de un corazón de un hombre, o de una sincronía de las estrellas, me meteré en el corazón, es decir, tenía una alma, por decirlo así, derramada por toda la creación, y además, metida en el cogollo de toda la creación, eso es resucitar en primer lugar, el alma pan cósmica, el padre Renner tiene mucha cuenta de advertir, este pan cósmico, no es una disolución, sino una afirmación, porque claro, tú dices, hombre, yo aquí lo tengo todo de mi dimensión, mi cuerpo es mi alba, y mira, me manejo, y yo me sé, pero cuando me duera, esto, esto se me derrama, y estaré en el corazón de un hombre, en el paleorito, esto es una gota de agua en el océano, es decir, una disolución de la persona, no, no, porque para llegar al corazón de las cosas, se necesita justamente, alguien que pueda captar el corazón de las cosas, que al ser mucho más listo que lo que yo soy, es decir, yo soy tan poco persona, que ahora no puedo entrar en el corazón de las cosas, porque me moriría en ello, pero cuando me muera, seré tan persona, si llego a ser, ¿no?, tan persona, hay como una afirmación, que manteniendo todo mi criterio, y mi forma de ser, tendré entrada libre, a todas las situaciones, y a todas las realidades, es decir, que lo que estoy haciendo ahora, en mi microcosmos, lo podré hacer en el macrocosmos, que se me abrirá en la muerte de par en par, resucitando, por tanto, es llegar de todas las profundidades, llegar, no llegar a, ya veníble, llegar de todas las profundidades, porque no eres inundas, pero con todo tu ser, tu conciencia, más luminosa que nunca, y te metes en toda la realidad, en el corazón de Dios, evidentemente, es el corazón de toda realidad, cuando esto se repliega, entonces se hace, digamos, la visión de la resurrección, segundo punto pues, ahora vamos a leer, vamos a ver, lo que hay que utilizar, es vivir, y este vivir sería, primero, venir, de, ya lo mismo, vivir de todas las profundidades, segundo punto, cuidado con esta palabra, el cuerpo nuevo, no significa solo el cuerpo, sino un ser total, está claro que, el cuerpo nuevo, se hace,